Excusas que utilice una persona para terminar con uno Estoy confundida No eres tú, soy yo Me enteré que tenías enamorada Eso es cierto Me voy a ir en una excursión al centro de la tierra Supe que te chapaste a otra Te vi sentada en la pierna de Nico A pesar de que tenías novio Eres muy ñangón Mis padres no te quieren No me gustan los mentirosos Has engordado Escuché que te dicen manicero Se acabó Se han sacado los trapos sucios para todo el mundo Ningún trapo sucio Ha sido parte del juego y todo el mundo lo ha exagerado No sentiste nada que te insinuaba Ella siempre quiere meterle pero yo no Yo es lo mío Se lanzaron todas a manicero y le dieron al pobre Estefano Se vieron duro Poquita a poco se la fueron soltando como escalera Suavecito, nivel intermedio, un poco más fuerte Toma mientras Me ha chorado esa liceta Me ha hecho matar de risa Haciendo todo con palo Hijo, te falta carne, engordaste Ahí hay todavía creo que algo pendiente que cerrar ¿Cómo le decís manicero a mi causa? Encima que es narizón Falta Le he dicho manicero No le van a decir eso, pobre chico Le he dicho narizón No fuera feo No, pero tiene razón Es bien feo ese tema Tiene cara de anguila Igual no se lo dijeron a ellos Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Le dijeron palabras que yo en Venezuela De Venezuela ni conocía Y yo decía ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Y me decían Ah, y yo Ah, no Pero eso estuvo fuerte Se excedió Le hicieron un par Pasaron un ají amarillo por la boca Me parece que debe ser incómodo No para ellos Sino para sus parejas Y estar viendo el programa Y ver eso Que digas que le gusta comer manía A la novia Ah, no Yo corro al canal Y le saco el ancho a él A él le saco el ancho Eso fue graciosísimo Yo creo que ella aprovechó ese momento Para decirle unas verdades Que tenía guardadas Se soltó Pobrecito Estefano En verdad Tranquilo Eso le pasa a muchos hombres No solo a ti Ya habrá un medicamento Un remedio para eso Yo lo tomé como una terapia Creo que fue la mejor forma De decirnos lo que sentíamos De una forma divertida Graciosa Y compartiendo Lo que es lo mejor Sacar las cosas del corazón A nivel nacional Bueno, pero fue lo mejor Pues no Y era hora de decirle Las cosas como son Claro